Yo creo que Emiliano Zapata se ha caracterizado por muchas necesidades que ha tenido siempre el municipio y han pasado generaciones y generaciones con candidatos, bueno ya alcaldes, incluyendo tuvimos un alcalde de oposición y nunca se ha resuelto, realmente tiene mucha pobreza, el campo, la educación y nunca ha mirado, si hay cajes, si hay drenajes, pero sobre todo yo creo que la necesidad de la gente es mayor el caminar, la trayectoria, recorrer cada localidad es muy importante. Bueno, yo creo que todo quien cumpla con los requisitos que marca la ley deberá ser posible para poder aspirar a cualquier alcaldía, no solamente Emiliano Zapata y en el caso específico yo creo que las instancias locales y federales lo tendrán que resolver porque no cumplen con los requisitos, ustedes ya saben, los medios de comunicación lo saben, yo creo que ya serán las instancias locales y federales que van a poder resolver en su momento. ¿No es valido que el partido se informe? Yo espero que no, que nuestro presidente del partido Erick Lagos sea una persona como lo ha comentado él, lo ha dicho a ustedes, los medios que quieren a mujeres y hombres honestos, capaces y con ganas de servir a la ciudadanía y yo creo y confío plenamente en mi partido que pondrá a los mejores candidatos en todo el estado porque tenemos que pintarlo de rojo, como yo creo. Sharif Kaufman se muestra muy confiada y con mucho aval, no solamente del partido sino también como decía de la alcaldesa y asegura que va a ganar la candidatura y posteriormente la alcaldía de Emiliano Zapata, ¿qué opinas de Mena? Yo creo que la gente no está dormida, la gente es priista pero convencida de los ideales de cada persona y nosotros, vuelvo a decir, su servidora, Mayla Hernández Roca, no es una persona improvisada, hemos trabajado desde mucho, soy notaria pública, he tenido la oportunidad de dialogar con la gente, de recorrer y de alguna manera no queremos imposición. Yo creo que como partido no, porque no podemos golpear a nuestro mismo partido, pero yo creo que habrá otros partidos que están en espera de eso si eso sucede, ¿no? De alguna manera yo creo que serían los partidos de oposición los que harían eso. Gracias.